El periodo de calor extremo en varias partes de Europa dio paso a fuertes tormentas que causaron la muerte de una docena de personas y estragos en Grecia, Turquía y Bulgaria. En la ciudad turca de Estambul, las lluvias causaron inundaciones repentinas que convirtieron las calles en ríos, con el agua arrastrando coches y dejando a varias personas varadas. La tormenta inundó parcialmente una estación de metro y obligó a evacuar a decenas de personas de una biblioteca de la ciudad. Al menos dos personas murieron en Estambul y al menos cinco en Kliklareli, en el noroeste del país. En la vecina Bulgaria también se registraron inundaciones que provocaron la muerte de al menos tres personas y sumergieron casas y automóviles en la costa del Mar Norte. Según las autoridades, en 24 horas cayó el equivalente a varios meses de lluvia en el peor registro desde 1994. Las tormentas también azotaron Grecia con fuertes aguaceros, cuando el país todavía se recupera de varias semanas de incendios forestales. No creo que nadie haya visto esto antes, no solo en Bolos, no solo en Grecia, sino quizá ni siquiera en Europa, porque Europa tiene infraestructuras y esto no pasaría. Lo que ocurrió aquí fue enorme, nunca ha ocurrido. ¿Cómo volverá esta ciudad a ser Bolos? Es imposible. Según las autoridades, esta región recibió en 24 horas entre 600 y 800 milímetros, lo que representa más precipitaciones de las que normalmente recibe en todo un año. Gracias. 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 Gracias.